Continuamos con las uniones para estructuras, ya vemos que no las podemos traer ni como vigas, ni como muros, columnas, tenemos que traerlas en la ficha insertar, cargar familia, buscamos en conexiones estructurales, picamos en acero, tenemos algunas, son como bases para zapatas, aquí tenemos placas de refuerzo, podemos coger la que queramos, con un bisel o con dos, trapezoidal, rectangular, vamos a abrir, y también se nos coloca en las familias, en el navegador de proyectos, en familias, esta fue la que trajimos, y también las seleccionamos, las arrastramos, y a ver si se coloca, está muy grande, vamos a modificar, hay que ir seleccionando su tamaño, vamos a ponerla, en alámbrico, y de arriba, sin líneas finas lo puedo ver mejor, con tap, está la viga, no la puedo seleccionar, y está este grande, está por aquí, ahí está, aquí están sus longitudes, vamos a verla, 1200, vamos a ponerle, 400, clicar, y se va reduciendo, creo que se colocó mal, porque, debería ser, la altura, vamos a ponerle, 500, clicar, y ahí se nos va haciendo, y también, la seleccionamos, y la colocamos bien, con mover, con alinear, con todas las herramientas, que ya saben, lo podemos, subir y bajar, no lo podemos, como la colocamos en el pilar, no se puede mover hacia el otro lado, lo podemos anclar, y, si la movemos, trata de removerla, el candado, un sombrero, aquí ya la vemos, como, como nos quedó la, la placa que trajimos, y así hay, más, para, buscar cada quien, la que va, a traer, hay otras, para otras, para otras cosas, vamos a verlas, cargar familia, en, conexiones estructurales, de acero, este es como, para zapata, para unir, ángulos soldados, ángulos remachados, esto, está interesante, no nos va a funcionar, aquí, pero, pero, se los puedo mostrar, se tarda en cargar, un poquito, y aquí está, doble ángulo, con conector, igual, la selección, la arrastramos, aquí no va a funcionar, no tengo ninguna, que se parezca, pero, vamos a, vamos a ponerla, modificar, y ahí está, sería, para una viga, que saliera, hacia este lado, y a cada quien, le va a ir, buscando, como, hacer sus anclajes, atornillados, también hay, de la misma forma, hay contrafuertes, tengo este, tengo este, lo coloco, lo coloco, lo coloco, modificar, y hay que buscarle como queda bien esto si se puede colocar afuera no necesito un anfitrión una cosa así esto tiene que ser agujímetro aunque se puede modificar un refuerzo soldado y tratar de ajustarlo y terminamos este video salimos salimos salimos